Soy Luis Altamirano para platicarte de algo que ha transformado mi vida, el milagro de la gratitud. Aprender a decir gracias, aprender a ver lo bueno en lo malo, retar el pensamiento y retar nuestras habilidades para encontrar la luz en la oscuridad, para encontrar las estrellas en los días nublados. Eso es el reto de la gratitud, pero la ganancia es enorme y es preciosa. Nietzsche tiene un artículo o algún escrito muy interesante sobre la gratitud del convalesciente. Y en los últimos estudios, la ciencia ha comprobado que el enfermo, el convalesciente, que sabe ser agradecido por poder tener un buen doctor, por poder ir al hospital, por tener acceso a las medicinas, por tener a alguien que lo esté cuidando, tiene una recuperación mucho más ligera y mucho más rápida. La gratitud genera milagros. Te voy a compartir tres ejercicios poderosos y efectivos para transformar tu vida. Lo sé porque lo he comprobado en mi vida, en momentos de estrés, de tristeza y de frustración. Y la gratitud genera milagros. El primero y mi favorito es, sal a tu jardín. Hoy que vayas por la calle, busca una piedra que quepa en la palma de tu mano. Selecciona la que más te guste y ponla junto a tu cama en el buró. Todas las noches cuando veas tu piedra, te vas a acordar de tomar la piedra en la mano y de recorrer tu día. Y pensar en algún momento del día que fuiste feliz. Algo que te hizo feliz. Y agradece con el corazón ese momento. Hoy en mi día, si tuviera yo mi piedra, agradecería cuando vi a mi amigo Charlie bajar de su coche. Ese momento me hizo feliz. Entonces esa noche puedo agarrar mi piedra, acordarme de cuando vi a mi amigo Charlie y agradecer ese sentimiento que tuve de felicidad al verlo. Y así todos los días. El reto de las tres cosas que te voy a proponer es por 21 días. ¿Me entras? La segunda también transformó mi vida y es apasionante. Empiezo a escribir una lista de todas las cosas por las que te sientes agradecido. Todas. Poder comer. Poder caminar. Poder salir a la calle y sentir el viento. En alguna ocasión estuve trabajando con gente que estaba encerrada y no podía ni salir a la ventana. Y a la hora de despedirme una de ellas me dijo Luisa, te pido un favor. Hoy que salgas por esa puerta, siente el viento por mí. Nunca he vuelto a sentir el viento de la misma manera. Y cada vez que lo siento doy gracias de poderlo sentir. Todas las noches volteo al cielo y doy gracias por poder ver las estrellas. Cuando sale el sol, cuando amaneces esta mañana, cuando puedes abrazar a tus hijos, cuando tienes a alguien que te ama o que tú amas. En alguna ocasión estuve dando una plática sobre la gratitud y al terminar, alguien alció la mano. Y me dijo, tengo una vida perfecta. Nadie en mi familia ha muerto. Nadie ha estado enfermo. Nunca he tenido circunstancias difíciles. No tengo nada de que dar gracias. Eso fue hace cinco años. Y todavía lo llevo en mi corazón. No tienen que pasar cosas difíciles para que puedas valorar lo que tienes cada día. Haz una lista de todas las cosas que quieres agradecer. Y es divertidísimo porque empiezas a escribir y te sigues y te sigues y te sigues y acabas llenando páginas enteras. La gratitud está íntimamente ligada con la felicidad. Inténtalo. Y recuerda, la gratitud es la memoria del corazón. El último ejercicio es mandar hoy una nota de gracias a alguien que te ha hecho feliz. A alguien que te ha acompañado. A alguien a quien quieras mucho. A quien tú quieras. Solo reconócelo y mándale hoy una nota de gratitud. Recuerda, la gratitud es la memoria del corazón. Y el milagro se genera a partir de tu gratitud.